¡Gracias! Está apónico, dice. Mucho cantado. Eso ha sido. Una sola vuelta. Una sola vuelta. ¿Quién más que ver? Bueno, tengo en la salvia de mi corazón. Por este amor. Porque cuando se alejó. Por este amor. ¿Por el día de tu amor? No hay. ¿Por el día de tu amor? No hay. Pues estaba sola porque sufrido yo por lo. ¿Pero sí, bien, bien? Sí. Sí, ya la cuesta. Sí, ya la cuesta. Sí, ya la cuesta. Porque soy tu amor. No hay. No hay. No hay. ¿Por qué está afuera? No hay. Buena, buena. Buena, buena. Por fin, señor, señor.